Venga, venid todos. Oye, ¿pero aquí se puede estar? No. Yo creo que no. Pero bueno, antes de que... Somos españoles, tío. Españoles por el mundo. Dani. ¿Cómo se hizo de tu vídeo? Hay uno que está mirando tu culo de una forma... Dani Fenn. ¿Pero qué? ¿Foto o vídeo?